Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. ¡Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo! La verdadera adoración nace de una mente instruida por la Palabra de Dios, de un alma transformada por su amor y de un corazón lleno de su Espíritu Santo. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, el Libro de Marcos. Lección 10 para el sábado 31 de agosto, titulado Los Últimos Días Los discípulos, no obstante, engañados también por las enseñanzas de los rabinos, esperaban, como todo el pueblo, un reino terrenal. No podían comprender las acciones de Jesús. Ya los había dejado perplejos y turbados el que no hiciese esfuerzo alguno para fortalecer su causa obteniendo el apoyo de sacerdotes y rabinos, y porque nada había hecho para establecer su autoridad como rey de esta tierra. Todavía había que hacer una gran obra en favor de estos discípulos antes que estuviesen preparados para la sagrada responsabilidad que les incumbiría cuando Jesús ascendiera al cielo. Habían respondido, sin embargo, al amor de Cristo, y aunque eran tardos de corazón para creer, Jesús vio en ellos a personas a quienes podían enseñar y disciplinar para su gran obra. Y ahora que habían estado con Él suficiente tiempo como para afirmar hasta cierto punto su fe en el carácter divino de su misión, y el pueblo también había recibido pruebas incontrovertibles de su poder que daba expedito el camino para declarar los principios de su reino en forma tal que les ayudase a comprender su verdadero carácter. El discurso maestro de Jesucristo, página 9 La ley del diezmo fue establecida sobre un principio duradero, y fue destinada a ser una bendición para el hombre. Reflejemos a Jesús, página 262 Es el motivo lo que da carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. No son las cosas grandes que todo ojo ve y que toda lengua alaba lo que Dios tiene por más precioso. Los pequeños deberes cumplidos alegremente, los pequeños donativos dados sin ostentación y que a los ojos humanos pueden parecer sin valor, se destacan con frecuencia más altamente a su vista. Un corazón lleno de fe y de amor es más apreciable para Dios que el don más costoso. Fue este espíritu abnegado y esta fe infantil lo que mereció el elogio del Salvador. Exaltada Jesús, página 82 ¿Quién podría dudar que estamos viviendo en tiempos peligrosos? Cuando Cristo describió la ruina de Jerusalén, contempló el futuro e incluyó en su descripción la todavía más terrible destrucción del mundo. Lo expresa de este modo. Mateo capítulo 24 versículos 37 al 39 Cristo en sus enseñanzas ha dejado lecciones valiosísimas con respecto a los últimos días. Ojalá que hombres y mujeres se enteren del peligro que corren antes de que sea para siempre demasiado tarde. El Ministerio de Publicaciones, página 310 y 311 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te replayamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!